El segundo de la serie le pertenece a los venados de Mazatlán, resultado final 70-61. Unos venados que pudieron aprovechar los momentos claves en el juego. En el primer cuarto tuvieron ya la ventaja 18-14 y paulatinamente fueron tomando condiciones, aprovechando esos descuidos de los halcones y sobre todo la ausencia de Tony Farmer. Y con ello Mazatlán consigue la victoria a Lázaro Peinado y consigue ganar su primer serie en esta segunda vuelta. Es la primer serie por barrida que gana el equipo de los venados de Mazatlán en este arranque de esta segunda vuelta. Los números, las estadísticas del encuentro, el equipo de Mazatlán 44% en tiros de campo de 61-27. El equipo de Obregón el 34% de 61-21 en tiros de dos puntos, el 50% para el equipo de Mazatlán de 42-21. Para el equipo de Obregón el 34% de 41-14 en disparos de larga distancia, el 31% para el equipo de Mazatlán de 19-6. El equipo de Obregón el 35% de 27 en tiros libres, el 62% para el equipo de Mazatlán de 16-10. El equipo de Obregón el 66% de 18-12 rebotes, 43 para Mazatlán, 36 para el equipo de Obregón. Asistencias 19 para Mazatlán, 9 asistencias para el equipo de Obregón. Bloqueos 3 para el equipo de Mazatlán, un bloqueo para el equipo de Obregón. Puntos desde la pintura, 17 para el equipo de Mazatlán, 4 para el equipo de Obregón. Así hasta el momento las estadísticas de este encuentro, el segundo de la serie que lo gana el equipo de Mazatlán. El principal anotador de Venados, el brasileño Márquez Miranda con 20, Thompson se quedó en 15, 13 para Stanford. El mejor Efianayi de los halcones con 22, en rebotes Thompson con 11, 9 para Kennedy que se presenta en esta serie. Y en asistencia, Jering, el mejor de Venados con 7. Aprovechando, decíamos, los momentos claves para los Venados de Mazatlán. Mención especial para Márquez Miranda que tuvo una gran jornada defendiendo y ofendiendo. Así que Venados se lleva la victoria, 70-61. Saludos amigos de Megacable.